A mi si, a mi si Ahora usted, no lo crea Pista con vienas de la inspiración can 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 Baila Pista con vienas de la inspiración can 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 Y esta cumbia en la vida Sabe que a donde te quiere, que la Santa Lucía Ok Sabe que a donde te quiere, que la Santa Lucía Sabe que a donde te quiere, que la Santa Lucía Sabe que a donde te quiere, que la Santa Lucía Bailamos la paz de la lumbia, Bailamos la paz de la lumbia, y esta cumbia, José María Canuda, la joven querida, José María Canuda, la joven querida. Bailamos la paz de la lumbia, Bailamos la paz de la lumbia, Bailamos la paz de la lumbia, esta cumbia, esta cumbia, José María Canuda, la joven querida. Bailamos la paz de la lumbia, Guil. Bailamos la paz de la lumbia. Gracias por ver el video.